mi amigo eric peña comenta el faraón y corresponde hola misael me gustan mucho estos vídeos sigue así amigo qué opinas si en el evento de triple manía regia llegará de sorpresa sean pong quién crees que sea el digno rival para poderlo enfrentar si éste llegase a la caravana estelar puro oxígeno power muchas gracias por tus comentarios amigo eric peña recuerda que la idea de que si en pong ingresar la triple a no es tan descabellada puesto que hace unos meses debido a la interacción de unos tweets si en pong dio a conocer a través de estos que le gustaría tener algún tipo de encuentro en la empresa triple a sea en la modalidad que sea y uno de los personajes a los cuales se podría estar enfrentando es a los lucha brothers ya que estos replicaron estos tweets en sus redes sociales así que el panorama es muy extenso pero definitivamente ver a sean pong en la triple a sería algo que definitivamente muchos aficionados están esperando paul pregunta el faraón responde cuéntame cómo que hay tres octagón junior cuál fue a hexatlón soy tu fan puro oxígeno power sé que es algo complicado amigos pero bueno la realidad es la siguiente el primero fue samurái del sol el segundo fue flamita y el tercero y actual octagón junior es el que antes conociéramos en este deporte como golden magic ahora fuera de la empresa triple a y en el ambiente independiente octagón le da el nombre al gladiador que conociéramos en este deporte bajo el mote de el hijo de octagón y este es el que tú pudiste apreciar en el hexatlón si hacemos un conteo de cuántos han portado la máscara continuando con el nombre de octagón en sí han sido cuatro tres en la triple a y uno en el ambiente independiente quien es el único de todas estas variantes que tiene autorización de la versión original fernando comenta el faraón y corresponde qué rivalidad puede culminar en la triple manía 30 crees que el cmll tiene que echarle ganas por sus bajas en este año saludos misa eres el mejor definitivamente falta aún un gran camino para triple manía 30 por lo cual ahora es el momento de ir postulando cuál será esa gran rivalidad que podría estar estelarizando esta triple manía de número cerrado lo cual ya serían tres décadas de la empresa triple a así que sea lo que sea que tengan planeado tiene que ser algo espectacular no todos los días se celebran 30 años en este deporte así que hay que estar al pendiente de las sorpresas que tenga triple a y referente al consejo mundial creo que aquí lo que ha estado fallando es la falta de historias y proyección para algunos personajes pero me imagino que con el paso del tiempo iremos conociendo nuevos elementos que ojalá no sean refritos como últimamente ambas empresas han estado utilizando horse comenta hola misa qué opinas acerca de que el mega campeonato quedará vacante debido a las condiciones de keny omega será que sólo la naturaleza pueda vencerlo la pregunta de si alguien hubiera derrotado a keny omega por el mega campeonato triple a es algo que por el momento no se podrá resolver ya que es oficial que debido a las lesiones que keny omega ha tenido a lo largo de su trayectoria es que no podrá defender el título una vez más y por eso queda vacante esperemos que con su recuperación y si todavía está en los planes de este creador postularse por el mega campeonato ver que hubiera pasado a lo mejor hasta hace un reinado mucho más grande que el que vimos últimamente a box golf comenta el faraón y corresponde crees que el cml l llega quedarse sin talentos en algún punto cuando los veteranos ya tengan que retirarse recuerda amigo que la lucha libre al igual que la vida es un ciclo por lo tanto esta empresa no puede esperanzarse de las actuales figuras que ya tiene ni ninguna empresa siempre se tiene que estar al pendiente de la renovación nuevos ídolos que la gente quiera ir a ver y teniendo el consejo mundial sus propias escuelas de lucha libre dudo que en algún momento se quede sin elementos jose holguín morales pregunta hola misa el faraón y corresponde cuál crees que sea el luchador sorpresa que estará acompañando al aredo kit en contra de los hermanos lee el panorama de elementos que podrían presentarse en triple manía regia es muy grande y más con las noticias que se han estado llevando últimamente en la lucha libre internacional por lo cual no te podría dar un nombre exacto y exactamente para esta lucha pero si se está mencionando mucho en redes sociales de que gran metálico o máscara dorada podría hacer cierta aparición en este evento y lan vasquez comenta hola misa tengo una pregunta tú crees que se haga un enfrentamiento máscara contra máscara entre psycho clown contra andrade ya que lo quería derrotar puro oxígeno power tal vez hace unos meses esto podría ser algo de tendencia pero conforme a lo que se ha estado viendo en la carrera de estos dos elementos puede que este choque ni siquiera está pasando por la mente de estos dos gladiadores pero como siempre suelo comentar en los diferentes vídeos recuerden que en la lucha libre todo puede suceder oliver extreme comenta el faraón y corresponde habrá una lucha de máscaras a comparación del evento pasado de triple manía regia en esta segunda edición tal parece no habrá luchas de apuestas en donde esté en juego cabelleras o máscaras pero si rivalidades que podrían dar mucho de qué hablar en próximas fechas para el siguiente año 2022 recordemos que previo a triple manía regia en su primera edición se hablaba de que elia park podría estar estelarizando este evento en contra de blue demon en un duelo máscara contra máscara todo esto por las acciones que se habían estado llevando antes en la empresa triple a además de que un factor muy importante fue de que en esa triple manía muchos estaban comentando de que iron star y monster clown podrían hacer una digna lucha de apuestas en el evento magno de la triple a y al darse a conocer que se iba a llevar a cabo esta denominación de triple manía regia se utilizó este duelo para ofrecer una lucha estelar que llamara mucho la atención y creo que cometió su objetivo parte del éxito de la triple manía número 1 fue de que había una lucha de apuestas y habían muchas sorpresas sin revelar que generaban un preámbulo de lo que podría suceder que a su vez genera mucho más bordo por los aficionados así que amigos en triple manía regia número 2 no habrá lucha de máscaras ni de cabelleras y mi amigo miguel ángel vélez comenta el faraón y corresponde quien tuvo más máscaras ganadas el santo poblana estrella blanca o super muñeco validar si todas las luchas se llevaron a cabo conforme a lo que estos gladiadores comentan también sería muy complicado pero si damos por cierto los récords que ambos gladiadores han comentado en diferentes entrevistas definitivamente el santo poblano estrella blanca tiene más máscaras ganadas que super muñeco así que amigos estas fueron algunas preguntas que me dejaron en el canal por lo cual recuerda que si el vídeo te gustó regálame una manita arriba suscríbete y activa la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo del canal yo soy tu amigo misael quijano el de la voz faraónica y recuerda que me encuentro muy activo a través de instagram por lo cual puedes buscarme como arroba misa de oxígeno y enterarte de todo lo que sucede del canal tras bambalinas nos vemos hasta la próxima que ya saben vayan a ver estos vídeos porque se pusieron muy buenos y